Hola viajeros, viajeras, gracias por estar acá una vez más, hoy les traigo una compilación de relatos de suscriptores para que puedan disfrutar, relajarse o dormir. Recuerden darle like, comentar si quieren compartir su historia y suscribirse si no lo han hecho. Si quieren escuchar su historia relatada en la próxima compilación, me la pueden mandar a losmalviajeros.com Sin más, empecemos con el viaje. Mi novio y yo íbamos a ir a un tour al norte de nuestro país. Dichos tours van con muchas personas, entonces íbamos un guía turístico privado, un guía del lugar que visitaríamos y el grupo de personas que hacía el tour. Conseguí ácido, supuestamente una dosis normal. Sé que dichos ácidos son extremadamente fuertes, muy fuertes. Por ello, con mi novio consumimos la mitad de él. Anteriormente solo habíamos tripeado la mitad, pero esa vez no fue tan intenso. Pensamos incluso que se podría usar completo, pero tomando en cuenta cómo iríamos y que habrían más personas, nos pareció mejor. No indagaré en muchas sensaciones corporales propias, pues no ese es el objetivo de mi relato. Más bien, es lo que pasó. ¿Y cómo se sentía mi novio? Cuando estábamos arriba del cerro, el cual es muy difícil de subir, pues es una hora de caminata aproximadamente, mi novio comenzó a sentirse inseguro y con mucha paranoia. Parecía el inicio de un brote psicótico o un mal viaje. Decía que nos matarían en ese lugar y que nos dejarían por ahí. Olvidó por completo que estábamos en un tour. Sintió un gran miedo y desconfianza de las personas que nos rodeaban y del lugar en donde estábamos. Cuestionaba la información de los guías. Ellos nos decían que todo era seguro, pero él estaba completamente paranoico y cuestionaba lo que ellos mencionaban. Cabe aclarar que solo mi novio y yo sabíamos que estábamos drogados. Estaba completamente inundado de pensamientos negativos. Él llamó a sus padres y desconozco qué les dijo, porque yo también estaba colocada. Me preguntó qué sentía yo si cómo estaba y le dije, me siento preocupada y con miedo porque sentía que podría pasar algo malo por cómo estás tú. Traté de calmarlo intentando explicarle que todo estaba bien y que solo era un mal viaje que se relajara, que olvidara la negatividad, y nos fuimos a unas hamacas que están cerca de la mejor vista del lugar. Él estaba acostado y yo estaba sentada cuando repentinamente, en un ataque de locura y pánico, corrió directamente al precipicio. Yo lo traté de agarrar de su camisa para detenerlo, pero era demasiado el vigor con el que salió corriendo. Uno de los guías salió corriendo detrás de él y gritándole porque era peligroso, pero imagino que debido a cómo él estaba y cómo se sentía, él siguió pensando en su locura, que lo seguían para matarlo, y no se detuvo. Corrió sin parar hasta caer por el borde de un pronunciado acantilado. Cayó y murió. No pude hacer nada para evitarlo. No le pude calmar ni pararlo. Esto me llena de un profundo dolor, tristeza y un sentido de culpabilidad por lo que sucedió. Soy de Guadalajara, Jalisco, México. Durante dos años y ocho meses siendo adicto a la metanfetamina, recuerdo una vez que me puse a fumar en mi cuarto. Recuerdo que mi familia ya estaba dormida. Estaban mi madre y mi hermano pequeño en ese entonces. Un ratoncillo se había metido en la casa. Recuerdo que desperté a medianoche y me metí en el baño a fumar. Salí ya con el efecto de la meta y al recordar que había un roedor en casa, me puse a buscarlo para matarlo. En mi estado alterado, pegaba la oreja a la pared y podía escuchar a esos ratones dentro de la pared. Era terrorífico para mí. Varias noches me ponía a querer matar a los ratones que según mí estaban dentro de las paredes de la casa. Una noche desperté a mi hermano y le dije que me ayudara a matarlos. Que yo sabía que el nido de los ratones estaba dentro de las paredes. Él, asustado, me vio y me dijo que estaba loco y se metió al cuarto. Yo me quedé toda la noche esperando a que los ratones salieran. Fueron días de un viaje horrible. También recuerdo que cuando llevaba mi mochila puesta, sentía que iba cargada de ratones. Fue una experiencia horrible y todo por andar bajo el efecto de la meta. Bueno, todo empezó en mi trabajo. Estaba viendo mi Facebook cuando me encontré una publicación de Salvia Divinorum y me llamó la atención de manera anormal. Fue tan raro el contacto con esa página a primera vista que a los cinco minutos ya había ordenado un gramo de Salvia de extracto por 70. El brother muy amablemente me comentó que la Salvia tiene más efecto si te fumas un tercio de gramo encendido con un mechero porque sus opioides se sueltan a partir de los 200 grados centígrados y en pipa de cristal. Yo tengo una de cuarzo, así que la usé. Me tocó la misión de ir a recoger mi Salvia. Por el favor de ir por ella, el dealer me regaló otro gramo de extracto por 20, lo cual agradezco honestamente. Para las 11.40 yo me encontraba en mi azotea, que tiene una barda alta, por eso me dio seguridad, y enfrente a un árbol. Me senté en una silla frente al árbol, di mi primer pipazo, aguanté unos 7 segundos y lo saqué para volver a jalarle a la pipa por última vez. A partir de los 4 segundos de mi primer jale, la Salvia ya estaba pegando. Empecé a sentir como perdía el equilibrio de manera muy sutil e iban creyendo después del segundo pipazo. Dejé la pipa en la silla y me agarré de los brazos de la misma, sintiendo que algo malo iba a pasar. Volteé a ver mis brazos y cada 10 centímetros más o menos veía unas líneas que parecían venir del espacio ya que se marcaban no solo en mi cuerpo sino en la barda, silla, suelo, piernas y tenis. Alcé la cabeza hacia el árbol y empecé a sentir como si mi cerebro estuviera hecho de metal y dos imanes de polos opuestos estuvieran uno adelante y otro atrás, haciendo que mi cerebro se moviera hacia adelante y hacia atrás rápidamente. En cierto momento sentí como si lanzara mi espíritu al cielo, por no llamarle conciencia. Todo ese instante lo recuerdo como en blanco total, pero vagos destellos en la mente me permiten recordar cosas como el hecho de que mi voz se escuchaba como en un sueño, con eco, y ya no sentía mi cuerpo, solo podía sentir que era. Yo no controlaba nada, ni lo que sentía, ni a dónde iba, ni qué veía. Recuerdo que al comenzar el viaje empezó todo muy tranquilo. Todo el piso giraba como si estuviese viendo un rodillo de pintura de muy cerca y lo empezaras a girar muy sutilmente. Curiosamente esa rotación incrementaba su velocidad a la par que el viaje avanzaba. El piso era puro pastel verde vivo, y enfrente de mí estaba mi nombre. Pero cada letra tenía una personalidad distinta. Todas eran amables, pero se notaba que eran diferentes en casi todo. No recuerdo el orden, pero las letras me preguntaban qué hacía allí, si me iba a quedar. Otras me aclaraban lo divertido que iba a ser estar allí. Otras no me hablaban, solo me observaban con cierta intriga y un sentimiento de angustia. En este punto, el piso empezó a girar un poco más rápido y al mismo tiempo escuché una voz que venía de todas las direcciones y empezaba a preguntar ¿Quién es Sir Owen? Sir Owen es mi nombre. Para la segunda vez que preguntó, mis pies se empezaban a levantar de ese piso o rodillo giratorio, pero el piso permaneció allí. En este momento grabé un audio, porque lo hago con casi todos mis viajes psicodélicos. En el audio se escucha cómo respondo a la nada con mi nombre, entre balbuceos diciendo yo soy Sir Owen. Bajé la mirada al suelo y no sé en qué momento lo perdí de vista, pero yo estaba girando a una velocidad absurda. Ya no era pasto, era un cilindro infinito ondulatorio con todos los colores en perfecta rotación. La forma de ese cilindro infinito era como la galaxia de surf del Super Mario Galaxy, pero totalmente cilíndrica. Solo tuve un instante para percatarme de eso, porque al mismo tiempo que volteé al suelo, caí en el cilindro y en ese momento empecé a sentir el miedo más real que he vivido y que viviré. Por alguna razón empecé a pensar que esa era mi realidad y que no había vuelta atrás. Luego de esto, mis recuerdos más valiosos se hicieron vívidos. El terror era ya algo real, me agobiaba y me consumía. Literalmente sentía que estaba rozando frente y nariz con la muerte. Por alguna razón, ese cilindro en donde había caído en un principio era la última letra de mi nombre, pero esta me quería aplastar como para no dejarme decir mi nombre, porque por alguna razón en todo el viaje sentí la necesidad de decirlo. Tomé fuerza como Hércules y empecé a levantar la última esquina de la letra en mayúscula. Pero el viaje era más fuerte. Mi espacio-tiempo se empezó a doblar y parecía que no tenía sentido luchar. Era como pelear contra una inteligencia artificial que tenía una trampa para cada uno de tus intentos por salir. Di un grito de agobio. Por cierto, la grabación también registró este grito. Y se me escuchó muy asustado. Fue un momento de miedo y adrenalina en su máximo esplendor, casi al punto de que mi espacio-tiempo se doblara completamente para que todo se pusiera oscuro y yo dejara de existir. Me desperté en el piso, en un rincón, con una mano en el corazón y la otra en el suelo, tratando de no caer, con la respiración más agitada que he notado. Sentía una confusión extrema. Cualquier acción o palabra que dijera me regresaría a esa realidad. No me quería mover, solo sentía las ganas de terminar de decir mi nombre. Después de un momento que el impacto mental se disipó, tomé conocimiento sobre mi grabación y procedí a ver el tiempo. Fueron cuatro minutos. Yo sentí que pasaron días. No puedo recordar todo, pero me acuerdo de esto, porque después de poder decir mi nombre al fin, respirar y apagar la grabación, bajé a mi cuarto con un solo pensamiento. Ya no quiero saber nada de nada. Y procedí a dormir. Al día siguiente me sentí como si nada hubiera pasado. Ese terror ya no existía. Me dije en mi mente veamos videos y me salió un video de drogas. Luego de verlo, se me antojó otro viaje, porque dije, al ser otro día, es imposible que vuelva a tener ese tipo de viaje. Más equivocado no pude haber estado. Ese mañana solo fue un jale muy profundo de la salvia de extracto por 20 que me regaló el tipo. Me regresó a la continuación de mi viaje del día anterior. A esa sensación de estar perdido. Empecé a recordar y un segundo después, las orillas de la televisión empezaron a tener un patrón con figuras sin fondo, muy natural, de círculos con triángulos encima del color verde al estilo azteca, para ser encerrados entre dos líneas doradas, una arriba y una abajo. La realidad se derritió a la par en un instante frente a mis ojos y volví a sentir que desaparecía de esta existencia. Volví a ese pánico en tiempo récord, duró unos 20 segundos más o menos, pero fue suficiente para estar empapado en sudor y con taquicardia. La tercera vez que fumé fue muy, muy poco y recordé más cosas de ese primer viaje, también con miedo. La cuarta vez fue más relax, ya sin tanto pánico ni sudor. Y el quinto y último, hasta el día de hoy, estuvo muy bueno. Me fui al bosque de Aragón con mis primos y nos sentamos en un lugar abierto, sin nada alrededor más que el árbol que nos prestaba su sombra. Me di mis pipazos y empezó el viaje. Ahora tuve la sensación de caerme en un vacío más grande que una plaza. Me quería consumir, pero podía luchar. Dije mi nombre por primera vez en el viaje y fue allí donde tomé la decisión que este era mío. Me sostuve de lo que en ese momento pensaba que era mi cerebro. Yo era pura conciencia. Mientras ese vacío me quería llevar, yo empezaba a entender por qué me sentía así. ¿Por qué mis viajes no eran como este? Empezaba a entender toda la situación. Para cuando dejé de luchar, me vi colocado al borde de mi propio cerebro, pero con una fuerza inimaginable. Intentaba escalar por mi cerebro, pero parecía que sólo jalaba un trozo de tela de un rollo sin fin. Cuando miré hacia abajo, vi un cajón de Coca-Cola de seis piezas de esos rojos, pero por debajo de mí y por encima había más como yo, sólo que sus ojos eran como los de los personajes de Cuphead, y me preguntaban por qué me iba. Si ya estás aquí otra vez, ¿por qué te quieres ir? Yo intentaba levantar una esquina de lo que era una caja para poder salir de ahí. En ese momento me desperté del viaje y procedí a rellenar mi pipa de nuevo. Volví a viajar para sentir otra vez esa sensación de ser arrastrado hasta el borde de mi cerebro. Miré hacia arriba y comencé a percibir una línea en espiral de abajo hacia arriba que hacían unos ojos que se abrían lentamente y me observaban mientras giraban en su espiral. Los colores eran morados y dorados, pasando por amarillos y naranjas. Y así empezó una fiesta de figura sin nombre, hasta que decidí soltarme ya que sentía que podía controlarlo. Al hacerlo, una sensación de consuelo me rebosaba. No podía sentir otra cosa más que comodidad, consuelo y paz total. Mientras que mi caída se prolongaba, cada vez había más figuras, hasta que desperté sentado como si estuviera viendo el horizonte de la manera más tranquila. Fue tan así que ni mis primos sabían que yo seguía en el viaje para ese entonces. Esas han sido mis experiencias con la salvia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.